¡Hola, derrota de mi, Isla! ¡Hola! ¡Yo sí te creo! ¡Estamos hasta el culo de tanto machirulo! ¡Las leyes, los fuertes también son cómplices! ¡Las leyes, los fuertes también son cómplices! Hemos querido reunirnos en esta manifestación para denunciar el caso de Juana Rivas, aparte del resto de casos que se han dado en los que la mujer acaba siendo la juzgada en vez de ser el hombre maltratador. Y pues más que nada eso, a raíz del caso de Juana Rivas, pues nos hemos reunido para denunciar toda la violencia machista que se da en las calles y sobre todo en las leyes estatales. Lo que pretendemos es que al final cambie todo. ¡Juana Rivas, yo sí te creo! ¡Con el maltrato no hay trato! ¡Con la borrota feminista! ¡Ni suprisa, ni callada! ¡Mujer fuerte, empoderada! ¡No nos pasará por encima nuestra! ¡Mujer fuerte, empoderada! ¡Mujer fuerte, empoderada! ¡No nos pasará por encima nuestra! ¡Mujer fuerte, empoderada! ¡Mujer fuerte, empoderada! ¡Suscríbete, empoderada! Gracias por ver el video.